¡Vaya para allá! ¡Apáguenme! ¡A ver si tienen que estar allá! ¡Vaya! ¡A ver si los hombres quedan ahora, tía María! ¡Ya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hapí verde tuyo! ¡Hapí verde tuyo! ¡Hapí verde María! ¡Hapí verde tuyo! ¡Que los cumpla a pedir! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los diga tu tiempo! ¡Hataraño de ti! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ninque años! ¡Vean, no apagó bien la vela! ¡Vean, no apagó bien la vela! ¡Déjeme pedirle! ¡Tía, no apagó bien la vela! ¡Vean, no le va a llegar así, no! ¡Me dio novio, tía! ¡Vean, no le va a llegar así! ¡Me dio novio! ¡Otro novio! ¡Me tomó la foto, me tomó la foto! ¡Hay otro novio! ¡Ya! ¡Felicidades, mi maridita! ¡Ya! 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 ¡Aquí se emocionó! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Jajajaja! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No me voy a usar el pedo! ¡Ja! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Aquí se emociona! ¡Papá! ¡Ja! 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 Gracias, señor. No, no.